¿Querías hablar conmigo? Sí, hola. Me llamo Duncan Hubhouse. Es un placer conocerte. He oído hablar de ti, claro está. Enfrentaste a trolls y dragones. Me alegra oír eso. Sí, mi reputación se justifica con mi vida de aventura. Supondré que tu reputación está justificada, en cuyo caso eres precisamente la persona que necesito. Verás, estábamos aprendiendo a repeler boggards en la clase de la profesora Hecat. Y, por desgracia, el mío tomó la forma de... un puffskin. Son adorables. ¿Por qué te da miedo un puffskin? Se ven adorables hasta que uno te mete la lengua en la nariz. Sin importar lo razonable que considere mi miedo a los puffskins, empiezo a tener fama de cobarde. Algunos incluso empezaron a decirme, Duncan puffskin. Lo siento, pero debes admitir que es bastante ingenioso. No tengo que admitir nada. Everett me dijo lo mismo. En fin, para colmo de males, se me salió que debo ser más valiente de lo que la gente cree, ya que he estado en el Corredor Secreto de Herbología. ¿El Corredor Secreto de Herbología? Sí. Se rumorea que el profesor de herbología anterior a Garlic guardaba ahí plantas peligrosas. Se supone que ahora está tan infestado que ya nadie se atreve a entrar en él. Esperaba que pudieras ir ahí y traer evidencia que pudiera usar para demostrar que, bueno, yo entré. Digamos que algún tipo de planta excepcionalmente peligrosa. ¿Qué tipo de plantas debería encontrar en el Corredor Secreto de Herbología? No tengo idea. ¿Pero has visto el tipo de plantas que cultiva la profesora Garlic? Si el anterior profesor era como ella, imagino que no son precisamente inofensivas. Muy bien. Si estoy en la zona, tal vez eche un vistazo. Grandioso. Te lo agradecería mucho. Ven a verme si consigues la evidencia. Estaré siempre en deuda contigo. Corredor secreto de herbología. Suena intrigante. ¡Rebelio! ¡No! ¡Gracias! ¡Cro growing! ¡No! ¡Nakio! Estas raíces secas están en una chispita de convivir. Debe ser la entrada al corredor secreto de Herbología. Lazo del diablo. Parece que prospera en la oscuridad. ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Lumus! ¡Incendio! ¡Lumus! ¡Oh! ¡Reparo! ¡Lumus! ¡Ah! ¡Incendio! ¡Lumos! ¡Lumos! Parece que el lazo del diablo protegía una especie de cofre. ¡Lumos! ¡Incendio! ¡Lumos! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Lumos! Imagino que un trozo de esa enorme tentácula venenosa alcanzará para que Duncan demuestre... ¡Incendio! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Incendio! ¡Lumos! ¡Incendio! ¡Lumos! 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 Perdona. ¿Encontraste algo que pueda probar mi valentía? Hola, Duncan. Tengo la prueba que querías. ¿Eso es una hoja? Debe haber sido una tentácula venenosa gigante. Es más de lo que esperaba. Sabía que eras la persona indicada. Te agradezco que me la trajeras. De nada. Espero que esto te sea de ayuda. Esto acabará con lo de Duncan Pufskin de una vez por todas cuando se los enseña a todos en la sala común esta noche. Esto le enseñará a Everett lo ridículo que era ese apodo. Gracias de nuevo y que tengas un buen día. Yo sí que lo tendré. Gracias por tu ayuda. Ya nadie me dirá a Duncan Pufskin. Gracias. Gracias.